Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes, y a uno dio cinco talentos, y al otro dos, y al otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos, y el que había recibido dos talentos ganó también otros dos, pero el que recibió uno, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor, y después de un tiempo volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos, y el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco diciendo, señor me encomendaste cinco talentos, he aquí he ganado cinco talentos más, y su señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel, has sido fiel sobre pocas cosas, te haré el amo de muchas cosas, entra en el gozo de tu señor, y llegando también el que había recibido dos talentos dijo, señor dos talentos me encomendaste, he ganado otros dos, su señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel, has sido fiel sobre pocas cosas, te haré amo de muchas cosas, gracias, entra en el gozo de tu señor, y llegando también el que había recibido un talento dijo, señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré, aquí tienes lo que es tuyo, y respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que es ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío, con intereses, quitarle pues el talento, y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto, y el crujir de dientes.